Este 18 de septiembre, vamos a dar el grito en el Estadio Guadalupe. Ven con toda la familia a disfrutar del grandioso partido. Leyendas del fútbol de los Pumas, enfrentando a los zorrillos de Pueblo Nuevo y Selección Jitotol. La cita es, este 18 de septiembre, en el Estadio Guadalupe. Consigue tus boletos en creaciones La Educadora y en taquilla. Leyendas del fútbol de los Pumas en Pueblo Nuevo. Entrada general, cien pesitos. Ciencias del fútbol de los Pumas, ciencias del fútbol de los Pumas, ciencias del fútbol de los Pumas.